Y yo no entiendo con tigres Y pues me gustó la vida de que Así sin preocupaciones, sin que alguien te estemos Estando como mis papás Y ya fue como que dije Me gustó venirme Me gustó la vida Estar aquí de fuera no pues a fin de cuentas Es mucha libertad, mucho, mucho Para bien o para más Esos son los dos lados de la moneda Nosotros podemos acomodar bien Para no como tipo Desbalagarnos tanto También por la educación que les dio a nuestros papás Pero como que nos ayudó a mantenernos Ahí más o menos en orden Sí, porque ha pasado a compañeros que vienen Por años también y a lo mejor duran un año o dos años Y ya se van de los programas Porque a fin de cuentas es mucha libertad O sea, ya tú Tú decides tu vida, o sea, no eres independiente Porque seguimos recibiendo apoyo Pues de nuestros papás que están en Se hace donde sea, ¿no? Pero a fin de cuentas Tú ya decides qué hacer, o sea, ya No es como que tu mamá te decide que no, no vayas A ese lugar porque No estás checando O sea, tenemos ciertas libertades que pues ya Depende de cada quien para Para ir llevando la vida, ¿no? Y para ti ventajas y desventajas de ser foráneo Sí, tiene muchas pros y contras O sea, sí se plantea a lo mejor muy bonito Pero también tienes tus momentos de De estar ahí batallándola, ¿no? A fin de cuentas ¿Con qué batallaron ustedes? En... No, creo Siendo foráneos O sea, ventajas y desventajas Te pidieron un mapamundi Y tu mamá no está para llevártela Todas veces No, pues Las maquetas tú solas Las maquetas tú solas Ventajas pues es lo de Como dice Vini O sea, también te haces O sea, maduras más rápido Sí En muchos aspectos También en la parte de responsabilidad En cuanto al dinero De saber administrarte En cuanto a tomar decisiones Ahora sí que... No digamos correctas Porque no hay una decisión correcta a veces Pero es una decisión Que mejor se adapta a tu situación ¿Sabes? O sea, que mejor Solucione el problema O la situación que tienes Sí Entonces te hace como que Ver el mundo de cierta manera diferente Ajá Y más porque ya también Empiezas a decidir por tu cuenta Ya no tener que levantar el teléfono Oye, papá, ¿qué hago? Oye, mamá Es como que ya estás ahí en caliente Y sabes que Este, no, déjame ir para allá O déjame hago esto O déjame... Voy a la facu Y arreglo esto Entonces como que Eso siento yo las ventajas Las ventajas pues sí es Que tienes que empezar a moverte Por completo solo Investigar por completo solo Me acuerdo de Erick Cuando llegó uno se iba a moverse en metro Y era un ¿Cómo le hago? Y pues Vini y yo Pero ahora sí que nos enseñamos A prueba y error Prácticamente de A los catarrazos directos De que En metro De la uni A Cuauhtémoc Y luego Cuauhtémoc Alfonso Reyes Y ya descubrimos Cómo llegar hasta allá Pero Este Este muchacho de aquí No Ni el camión Ni el metro Yo llegué con maneja de plata Yo me vine aquí Con maneja de plata Tranquilos Y ese fue un pleito con mi mamá Porque era de Mamá pues Que la investigue Que le busque Erick No pues parece que tiene a sus hermanos Y yo pues sí mamá Pero Que se enseñe Que le Tengo que buscarle un poquito A meterse Ya ahorita en En Google La aplicación de ruta directa Que te dice todas las rutas De todo Monterrey Oye güey pues Métete ahí Busca la ruta Me llevo a la uni Sin problema llego Más fácil A mí me tocó todavía Cuando no existía eso Y nada más era preguntar Oye Pues un azul Ah bueno Gracias Y cinco rutas azules Sí Ya Oigan